Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy decidí subir un video hablando acerca de Back 4 Blood, porque el hype por parte de mis subs y yo no para. Pero Turtle Rock, a través de sus redes sociales, nos sigue dando pistas que están haciendo que hagamos volar nuestra imaginación. Últimamente me siento feliz de recibir correos por parte de mis subs. Me encanta que se involucren en los videos. Por ahí algunos me han mandado teorías sobre el effort de tos, que son muy buenas la verdad. Tengo correos guardados que estoy planeando hacer un video hablando acerca de teorías geniales acerca del effort de tos, con las teorías que ustedes me mandan. Pero hace unos dos días un suscriptor me mandó un correo interesante. Su nombre era Jerry Dash. Le doy créditos en este video por hacerme llegar este dato. Muchas gracias, Jerry. Últimamente con esto del torneo del effort de tos ni siquiera me he dado cuenta. He estado muy ocupado y no he tenido tiempo de seguirle el camino a Back 4 Blood. Pero este sub mío me comentó algo que la verdad despertó mucho hype en mí. Resulta que Turtle Rock publicó una imagen muy interesante en su cuenta de Instagram. La imagen lleva una frase algo así como del día mundial del emoji, pero claramente es una referencia a Back 4 Blood. En la imagen vemos a cuatro infectados en un versus contra cuatro supervivientes, con unos mandos de consola. Y hay unas cosas interesantes en la imagen que ahorita vamos a analizar. Pero les sigo contando acerca de Jerry Dash. Ese suscriptor mío le preguntó a Turtle Rock que si Back 4 Blood tendría modo versus. O sea, modo enfrentamiento, humanos versus infectados especiales, como ya conocemos en Lefordet. Este modo que nos encanta tanto. Y él tuvo la fortuna que Turtle le respondiera con un rotundo sí. Lo cual confirma que Back 4 Blood tendrá una modalidad versus humanos versus infectados especiales. Volvamos ahora a ver la imagen. Si nos detenemos a mirarla, notamos cosas interesantes. La primera es que el modo versus de Back 4 Blood será exactamente igual al de Lefordet. Cuatro infectados versus cuatro supervivientes. Era de esperarse, ya que Turtle Rock creó Lefordet, ellos trajeron al mundo esta modalidad enfrentamiento en el videojuego. Además de que en su publicación de su página web anunciando Back 4 Blood, dijeron que replicarían esta fórmula de éxito que tuvieron con Lefordet, pero innovarían a la vez. O sea, se que podrían hacer cosas más divertidas que en Lefordet y algo que fuera más innovador. La segunda cosa que vemos interesante en la imagen son los emojis que utilizaron para representar a los humanos. Si ustedes notan, son dos chicas y dos hombres. Una chica pelirroja y una chica morenita, con el cabello rizado. Un personaje que aparentemente se parece a Bill. Obsérvenlo bien, este personaje es similar a Bill, en serio. Esto comienza a despertar en mí más hype de lo normal y es que Turtle lo hace a propósito. De mostrarnos esto, en forma indirecta, para despertar más hype en nosotros. El emoji, el otro emoji que vemos, es un personaje similar a Lewis, ahí lo vemos pelón. Y me quedo como, wow, ¿es esto lo que esperaba de Back 4 Blood? Pues bueno, lo que Turtle nos está mostrando hasta el momento, es que el videojuego va a ser exactamente a Lefordet, pero con mecánicas nuevas y gráficos actuales. Me están mostrando que el videojuego va a tener la modalidad Infectados Especiales vs. Humanos, por lo que ya en este momento podemos tener 100% seguro de que para Back 4 Blood podremos hacer torneos. ¿Se imaginan un torneo en Back 4 Blood para inaugurar su primer año de salida? Bueno, ya no les comparto más mi hype porque haré que les explote la cabeza. Y no se emocionen tanto, ya que todavía no sabemos los Infectados Especiales, así que... Aunque creo que nos van a sorprender. Mi personaje favorito en Lefordet es Bill. Y ellos casi me están afirmando que van a meter a un Bill en Back 4 Blood. Obviamente no será el mismo Bill, ya que Bill está muerto, como nosotros sabemos. Pero un personaje que nos haga recordarlo, la verdad es que es algo muy importante y que todos deseamos en un videojuego que intente llenar los zapatos de Lefordet. Dos chicas y dos hombres es algo nuevo, pero la verdad me encanta. Todos amamos a Zoe y la verdad es que ahora tendremos dos chicas para amar, así que no está mal. Disculpen si les contagio mi hype. Ya dejando de lado esta simple imagen, les digo la verdad. Esto que hace Turtle Rock en sus redes sociales lo hace a propósito. Aún no sabemos nada y esa es la razón por la que yo no subo casi información acerca de Back 4 Blood. Estas son simplemente predicciones que hace la gente, aunque es posible que esas predicciones se cumplen ya que la fuente de información es directamente en las redes sociales de los creadores de Lefordet y los que están desarrollando este videojuego, o sea Turtle Rock. Que técnicamente Back 4 Blood viene a ser un Lefordet 3. La última publicación que hizo Turtle Rock en sus redes sociales es nuevamente una oferta de trabajo para Back 4 Blood. Están contratando gente para modelado 3D, para crear escenarios realistas. Esto nos deja ver como este proyecto es muy grande, por lo que podemos esperar mucho. Turtle está trabajando de la mano con Warner Bros. Games, empresa distribuidora de videojuegos de alto calibre como es Mortal Kombat y el famoso videojuego Dying Light. Juegos increíbles con calidad infinita, incluso juegos muy sangrientos, por lo que podemos estar garantizando que la matanza de zombies en Back 4 Blood será increíble y muy satisfactoria. ¿Qué podemos esperar con Warner trabajando al lado de Turtle para Back 4 Blood? Podemos esperar un juego triple A hecho y derecho. Tratándose de una empresa como Warner, que es millonaria, podemos esperar que este videojuego incluso tenga doblaje al español latino. Como nosotros sabemos, Lefordet solamente se dobló al español de España, pero podemos esperar mucho más, tratándose de esta empresa de alto calibre. Bueno gente, es lo que sabemos hasta el momento acerca de Back 4 Blood. Será un juego triple A muy grande, con gráficos de última generación. Y esto se los reafirmo, como lo sé, porque en la sección de preguntas que ellos hicieron en su página, Turtle, mencionaron que el juego estaría trabajando en el actual motor gráfico Unreal Engine 4, que es la última versión del Unreal y que la verdad luce fenomenal. Entonces recopilando, tendrá gráficos de última generación, una jugabilidad igual a la de Lefordet, pero innovando cosas. Vamos a ver qué es lo que innovan. Una modalidad versus, tal como Lefordet tiene, 4 humanos, confirmadísimo, 4 infectados especiales. Tendría modo de juego campaña. Es importante la modalidad de juego campaña porque todos nos encanta jugar con nuestros amigos. Está confirmado que será para 4 jugadores al igual que en Lefordet, aunque todavía no sabemos la historia y nos falta esperar un poco. Y posiblemente importante, tendrá un personaje similar a Bill. Solo falta ver qué sucede. Como ya les mencioné, la historia todavía no la sabemos. Los infectados todavía no lo sabemos. Pero con lo que sabemos es más que suficiente para que yo diga, esto me interesa. Y ese miedo que todos tienen de que salga de exclusivo en Epic Games, la verdad es que no creo. Pueden ir disipando ese miedo, ya que en este momento Turtle está trabajando con una empresa millonaria. Como ustedes saben, Warner no lanza sus juegos exclusivos para una plataforma. Ellos tienen dinero, así que no necesitan mendigarle a otras plataformas. Como es Epic, que va y les ofrece dinero a los desarrolladores. En este caso, ellos no necesitan el dinero de Epic. Por lo general, Warner siempre lanza sus juegos multiplataforma, ya sea en PC y en consolas, y a ellos les viene dando lo mismo a la exclusividad. Por lo que podemos estar seguros de que Back 4 Blood se lanzará en Steam. Definitivamente no será un exclusivo de Epic. ¿Cuándo saldrá Back 4 Blood? A mi punto de pensar, yo creo que en el 2020. Es posible que a finales de año, o a mediados, Turtle dio un anuncio en su página, en la cual ellos publicaron oficialmente que el juego saldría para PlayStation 4, Xbox One y PC, generación que pasará en el 2021, por lo que el videojuego Back 4 Blood no puede salir después del 2021. Ya que está confirmado, incluso por parte de las empresas, que la nueva generación se aproxima para el año 2021. Incluso, las especificaciones de las nuevas consolas ya las han mostrado de forma oficial las empresas como Sony y Xbox. Así que toca esperar. La espera será un poco larga, la verdad, gente. Al final será un poco más de un año, o un año más o menos. Pero, valdrá la pena. ¿Cuándo saldrá un teaser del juego? Es posible que este año nos dejen con algo para emocionarlos, posiblemente en octubre, o a finales. Si no, sin falta, nos deberían mostrar algo para principios del año que entra. Solo queda esperar, gente. Solo queda esperar con ansia, ya que este videojuego promete mucho. Promete ser el Left 4 Dead 3 que tanto estamos esperando. Espero les hubiera gustado, gente, la información. Esto es todo por mi parte. Me despido y nos vemos hasta un próximo video. Gente, como dato adicional, ya se los había platicado alguna vez en una publicación de la comunidad en mi canal, pero como dato adicional, Left 4 Dead 2, la secuela de Left 4 Dead 1, al cambiar la historia y los personajes, Left 4 Dead 2 iba a llamarse Back 4 More. Originalmente ese era el nombre que le darían a Left 4 Dead 2. Al final fue rechazado y simplemente decidieron llamarlo Left 4 Dead y añadirle un 2 nada más. Back 4 More fue un nombre beta para Left 4 Dead 2. Y ahora, técnicamente, cambiaron el More por Blood y se llamará Back 4 Blood. Así que, ¿tienes todavía dudas de que Back 4 Blood va a ser Left 4 Dead 3? ¿Qué tal o cuando...? ¡Porque tú estás bien! ¡Mindame la vuelta! ¡Mindame la vuelta! ¡Mindame la vuelta! ¡Suscríbete!